Nunca se han preguntado como es posible que un juego tan viejo como el GTA San Andreas, pueda seguir siendo jugado hoy en día por miles de personas, y es que es realmente increíble ver como muchas personas en pleno 2019 siguen disfrutando de este juego, pero, ¿sabías realmente por qué el GTA San Andreas nunca pasa de moda? Muy buenas a todos, yo soy WFRE, digo digo, el Simots, y les doy la bienvenida a un nuevo video de Tops para el canal, esta vez, de algunas razones por las cuales considero que el GTA San Andreas no pasa de moda. Y es que como les mencionaba en el comienzo, es asombroso ver como muchísima gente se une a la comunidad cada día, miles de personas disfrutan contenido a diario de este juego, sin mencionar a la otra gran parte que juega en el multijugador en el modo historia, pero ustedes se preguntarán, ¿cómo carajos es posible que este juego de la época medieval siga teniendo tanta repercusión a más de una década de su salida? Hoy veremos varios factores importantes sobre el GTA San Andreas los cuales lo mantienen más vivo que nunca. Así que antes de empezar te invito a que me sigas en Instagram, esta idea me la sugirió un suscriptor, así que si tú tienes ideas para futuros videos no olvides enviarme un mensaje. Ya sin nada más que decir, comencemos. WFRE Motivo número 1 por el cual GTA San Andreas nunca pasa de moda. Las misiones. Acá vamos con uno de los puntos más importantes para mí, y estas son las misiones del juego, las cuales a diferencias de otros GTAs, como el GTA 3, o el Vice City, estas estaban muchísimo más preparadas e interesantes, podías estar pegando tiros en una fábrica, a pasar a estar piloteando un avión, y es que realmente hay una variedad tan grande y divertida de misiones en este juego que lo hace completamente disfrutable, y si bien las misiones de GTA V no son para nada malas, en mi opinión no se comparan a las que nos dio Rockstar en GTA San Andreas, solo piensen que hay una misión de entrar al Área 51, si, una puta misión de entrar al Área 51, eso nunca antes se había visto en otro GTA, y en posteriores entregas no llegan al nivel de originalidad en el cual se nos presentó esta misión. También deben tener en cuenta que aparte de las misiones ser divertidas, concuerdan bastante con la trama del juego, sé que hay muchas misiones que son de relleno, como la infame misión de los aviones de cero, sin embargo considero que los desarrolladores supieron enlazar muy bien cada misión con la otra, porque la trama del juego no tiene casi ningún fallo en la historia, se siente que avanzamos de manera fluida y logrando los objetivos del juego, haciendo que cada misión sea más interesante para descubrir como continúa la trama, o simplemente para pasar un rato. Vayamos con el siguiente punto. Motivo número 2 por el cual GTA San Andreas nunca pasa de moda. Los mods. Joder, que sería GTA San Andreas sin sus famosísimas modificaciones, en este juego puedes encontrar cada puto mod que se te salga de los huevos, no importa si son coherentes o no, pues lo que busques lo vas a encontrar, hay incluso páginas que están completamente dedicadas a subir mods sobre este juego, y puedes encontrar una grandísima variedad de modificaciones para el GTA San Andreas, ya sean de texturas, gráficos, los Cleo mods, misiones, y muchísimas más mierdas que puedes encontrar en internet, en serio gente, me parece simplemente increíble que a día de hoy sigan saliendo tantas cosas para este juego, hay versiones de este juego que han sido creada a partir de mods, tanto así que llegan a convertir el juego en algo que ni siquiera parece GTA, para que vean al nivel que están llegando las modificaciones. Es por esto que considero que GTA San Andreas sigue siendo tan jugado, pues gracias a estas modificaciones puedes enchular tu juego, hacer experimentos, o divertirte simplemente. Yo recuerdo que en la Playstation 2 jugaba una versión del GTA San Andreas llamada GTA Armageddon, este tenía un menú lleno de mods para que nosotros pudiéramos hacer lo que se nos diera la putísima gana, habían tantas modificaciones en este menú que nunca terminé de descubrirlo al 100%, sin embargo jamás me aburrí de esta versión, pues era bastante interesante ver el juego desde otra perspectiva. También recuerdo el GTA Vegeta, el GTA Superman, había hasta un puto GTA San Andreas versión chilena, para que se den cuenta de como los mods pueden llegar a joder un juego, jajajaja. Pero gracias a todo esto es como conseguimos horas y horas de entretención, también gracias a estas modificaciones se han descubierto nuevos bugs y misterios, cada día sale más contenido para este juego y pareciera que nunca va a acabar, recuerdo que la otra vez encontré un mod que cambiaba la textura de CJ por uno de una conejita bastante rara, u otros que transformaban a CJ en Naruto, ¿qué mierda ocurre acá? Esto se convirtió en el GTA San Otaku, xddd. Pero vale gente, vayamos con otro punto de este vídeo. Motivo número 3 por el cual GTA San Andreas nunca pasa de moda. Variedad. Si que hay cosas por hacer en GTA San Andreas, hay mucha variedad para serles sincero, porque encontraremos muchísimas actividades para hacer en el juego y no aburrirnos, como por ejemplo, podemos estar comiendo muy tranquilo en un local de comida, a pasar a un puticlub a ver a estas nobles trabajadoras, o si, toma mi dinero y hazme un baile sensual que estos si son bailes, no como los del Fortnite. Y si las nobles trabajadoras no los convencen, pueden conseguir algo de acción haciendo un desafío, hay 3 desafíos en el juego, cada cual se encuentra en las diferentes ciudades, como Los Santos, San Fierro y Las Venturas, y cada cual es diferente del otro, haciendo que sea bastante interesante cada uno. Cállate pendejo, acá venimos a hacer una carrera, no a hablar como un loro de mierda. Algo que se añadió en este GTA, fue la opción de tunear coches, en entregas anteriores solo teníamos la opción de pintar el coche y listo, sin embargo acá podemos hacer más, podemos personalizar el auto como se nos pare la verga, poniéndole ruedas, colores, capas de pintura y más mierdas a gusto, yo recuerdo que siempre me hacía un auto muy chulo, pero lo guardaba en el garaje para que no explotara y nunca lo usaba, like si lo hiciste jaja. Otra cosa que a todos nos gustó, fue la opción de personalizar a nuestro personaje a gusto, podíamos cambiarle el pelo, su musculatura, su ropa, y más mierdas, pero esta modalidad fue removida en GTA 4 y GTA 5, si, podemos cambiar algunas cosas de nuestro personaje, pero nunca de manera tan amplia como en GTA San Andreas. Sin duda, esta es la entrega que contiene más variedad de todas. Motivo número 4 Por el cual GTA San Andreas nunca pasa de moda. Pocos requisitos. A ver perros, sé que muchos de ustedes no tienen una computadora del año 2045, sin embargo este juego no les pedirá tener una PC Ultra Gamer, pues este juego corre en esos computadores de la época en la que se descubrió América, y esto no lo digo en el mal sentido, sino que todo lo contrario, es genial poder disfrutar de un juego tan bueno como este sin tener que jugarlo en una computadora tan buena, además recuerden que el GTA San Andreas salió en el año 2004, hace más de una década, sin embargo para haber sido creado hace tanto tiempo se mantiene bastante bien hasta hoy en día, es completamente impresionante como en aquella época pudieron crear un juego tan bueno con tan poco, pero vale, si ustedes son personas que disfrutan de un juego sin importar sus gráficas es recomendado al 100% el San Andreas, porque como dije anteriormente, hasta una computadora del antiguo Egipto puede correrlo, a diferencia del GTA 4 o el GTA 5, que requieren un ordenador mucho más potente, pero no se preocupen, porque siempre tendrán el GTA San Andresito para ustedes. Motivo número 5 por el cual GTA San Andreas nunca pasa de moda. Mejor jugabilidad. Algo por lo que sin duda GTA San Andreas sigue siendo jugado es sin duda porque es bastante cómodo a la hora de jugar, a lo que voy, es que su jugabilidad no está centrada en mostrar que realismo como en GTA 4, en el cual andar en un auto era completamente complicado debido al realismo que tiene esa entrega, pero acá eso no importa, y se puede demostrar claramente con los trucos, a los desarrolladores les valió 3 hectáreas de verga si el juego se veía realista o no, pues GTA San Andreas está centrado en que tú te diviertas y que pases un buen rato, no en que estés centrado en una trama oscura y realista, con muchas limitaciones debido a que no se vería bien en un juego tan moderno, a chuparla, este juego no se viene con esas mierdas, si te metes es para pasar un buen rato o divertirte con el modo historia, no existen limitaciones, no existen controles complicados, no existen habilidades o funciones extrañas, la jugabilidad es muy simple, sin embargo es concreta y va directamente al grano con lo que busca, y esto es divertir a la persona que está jugando, es por eso y las razones mencionadas anteriormente por las cuales considero que el GTA San Andreas nunca pasará de moda. Y hasta acá el vídeo cracks, antes de que se vayan recuerden dejar su like, ya que eso me ayudaría y me seguiría motivando a traerles más vídeos. Comenta cuál razón crees que fue la más importante, y cuál otro motivo pondrías tú. Comparte este vídeo con tus amigos, ya que con eso me ayudarías muchísimo a seguir creciendo con mi canal. Sígueme en mis redes sociales, como siempre encontrarás los links en la descripción. Suscríbete si aún no lo has hecho, y activa la campanita para que Youtube te notifique. Sin nada más que decir yo me despido, soy Simotsi nos vemos en la próxima, adiós. Suscríbete si aún no lo has hecho, ¡Suscríbete al canal!